Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Free Fire Hoy os dejo con una partida que no me dejaban en paz, no me dejaban tranquilo, pero bueno Estuvo muy bien, jugué con Panger, jugué con Isaac Pro, suscriptores del canal Así que nada, si queréis pasaros por Twitch y vosotros también podéis salir en mis vídeos, salir jugando Y nada, dentro vídeo Eh Panger, dale a saltar, dale a saltar compañero Panger, ¿estás por ahí compañero? Millones de gracias a Santiago por darle ahí al botoncito del seguimiento Se agradece muchísimo compañero Vale, no, es complicadísimo Looteo un poco y voy junto a vuestra Ah, vale, ya estáis viniendo Vale, perfecto compañeros A ver, yo ya tengo armita, eh Compañero, Santiago Un segundín Te están disparando a ti, ¿no Panger? Corre, corre, corre compañero No tienes arma, ¿verdad? Tengo una pistola ¿Y por qué no te enfrentas a él? Vale, le he noqueado Tiene amigo, ven Ya tengo Abajo hay otro Solo quita siete Bueno, pero quita Vale, muerto Mierda Mierda Muere Te necesito lootearte las balas Vale Vale, balitas No tengo balas Yo también Yo tengo algo A ver, a ver, a ver Voy, voy, voy Tengo escopeta Debajo Vale, muerto Arriba yo Ah, vale, Isaac Pues coge tú las de AR Yo de AR y no tengo Voy a subir, ¿eh? Voy a subir Yo sí Yo sí tengo Yo tengo 30 A ver, barra A ver, a ver, a ver Granada Vale, ya tengo balas de pistola Al menos Oye, yo he matado a tres ¿Ya vosotros? A un par también Vale, ya tengo balas No llevo las que más me gustaría Pero bueno Perfecto, Maxi Muchísimas gracias por pasarte Compañero ¿De qué haces directo? De Pug, ¿no? Esa casa la loté yo Isaac Eh, me disparan No he visto desde dónde ¿Dónde estás, compañero? Ah, vale Ya le veo Estoy disparando demasiadas balas Me parece a mí, tío No le veo Estoy yo detrás de él Estoy yendo a por él A ver si se gira o algo Vale, vale Claro que puedes jugar Pepito, compañero Vale, otro más muerto A ver, a ver, a ver Eh, mierda ¿Me están disparando más? Ven a ¿Quién me viene a ayudar? Yo lo voy Se me han dado bastante, eh Vale, muerto Vale, muerto Y me está disparando otro Ah, no Es a vosotros Tened cuidado Sí, me están disparando Sí, me están disparando otro Mierda, mierda Me están disparando varios Cuidado, chicos Cuidado, cuidado A ver De uno en uno Vale, aquí arriba hay otro ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? No sé Vale, ya le veo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Joder, hoy estoy Con las todas las balas de SMG Vale, muerto Son para la UMP y la MP5 Para la AK y la S No Vale Pues me sobran Bastante Hay otros aquí peleándose No A ver, a ver, a ver Hola, Sammy Bienvenido al canal, compañero Metámonos en zona, compañeros A ver A ver, ahí está por detrás Vale, ya le veo Vale, muerto Pero no por mí, ¿eh? Ah, vale Bien, buena, buena, buena Zona, zona, zona No, no Vente a la zona Mierda, mierda Muerto Qué buena, ¿eh? ¿Cuántas muertes lleváis? Yo llevo nueve, ¿eh? Una brota tiene Eh Vale, muerto Oye, diez muertecillas, ¿eh? No está nada mal Yo dos Yo cuatro Yo cuatro ¿Queréis no las de S en el, eh? No Yo dos 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 A ver Voy a cogerme esto Juego ahí Por todos lados, ¿eh? Vente Vente Vayamos ya como hacia la zona Porque queda Queda un poquito lejos, ¿eh? Nos quedan Eh, mira Veo aquí uno delante Vale, está muy lejos No No voy a atacarle por ahora Me está atacando él Pero no le llegan las balas Así que Muerto Y hay otro disparando ¿Desde dónde? ¿Desde Factory por arriba? Vale, nos quedan dos, ¿eh? Una Ostras, eso fue un franco, ¿eh? ¿Lo puedes salvar tú, Panger? Ah, te han atropellado Vale, uno tirado Vale, muerto Victoria Ojito, ¿eh? Trece muertes, compañero Trece muertes Brutal Brutal Lo que os decía No me dejaban tranquilos Brutal esta partida La verdad es que Fue impresionante Trece muertes En En Squad La verdad es que nos sacamos Creo que fueron Diecinueve muertes Y son cincuenta participantes Casi la mitad de Los participantes De la partida Y Y Y brutal, ¿eh? Fue espectacular Espero que Hacéis disfrutado Que os animéis a darle al botoncito De suscribirse Que os dejéis un buen like Y nada Llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero que os preguntéis En el siguiente vídeo No me falléis ¡Suscríbete!